A ver, sonido en la curul de la diputada Tenorio, por favor. Sí, gracias señora Presidenta. Pues la aberración tan grande que acaba de decir el licenciado Valenzuela, le quiero decir que los muertos no se heredan. ¿Cómo se ve que ninguno de sus familiares ha sido víctima de estos sucesos? Los muertos del gobernador Miguel Ángel Llunes son de él, es de su mal gobierno que ha llevado, que son todas sus atrocidades que hemos sido injustamente todos los veracruzanos parte de esto. Y todo esto va a dejar secuelas y no se heredan, y no los va a heredar nuestro próximo gobernador, Huitrago García. Es cuanto. Gracias, diputada.